Un adulto mayor muerto y una niña lesionada produjo el desplome de un muro en una vivienda en el barrio Prado, en Bello. El hombre transitaba por la acera cuando le cayó el muro. Parte del techo de la casa también se derrumbó. Por parte de nosotros la evaluación es determinar las causas. Igualmente se hace asesoría con la oficina de gestión del riesgo. En el momento del colapso, cuatro personas se encontraban dentro de la vivienda. La menor herida fue atendida en el sitio. Lesiones menores igualmente evaluadas por parte del personal paramédico del Cuerpo Bomberos de Bello. Las autoridades investigan si el colapso de la estructura se dio por deterioro de la casa o si la construcción de un edificio vecino debilitó la estructura. Un vehículo que se encontraba parqueado también sufrió daños.